En este punto, el que tiene la verdad, la verdad con pruebas, soy yo. Tengo un documento que me enviaron ayer desde su campaña para que aprobara un borrador donde me decían que ambas campañas estaban de acuerdo en seguir. Pues por supuesto que él no lo quiso firmar y hoy sale a los medios de comunicación a decir mentiras. Por eso es que la gente no confía. Bueno, la verdad que necesita saber la ciudad, la verdad con pruebas es la que dije hoy. Fueron los asesores y los que apoyan, el grupo que apoya a Juan Carlos Palacio, los que decidieron que las campañas deberían saber. Lo que pasa es que sus asesores y sus apoyadores se lo dijeron y él ni a ellos les hace caso. Lo que tengo que decir es que yo soy un hombre de palabras, que la ciudad sabe que yo sí soy un hombre de palabras. Hay otros que tienen fama de mentiroso, yo tengo fama de que cumplo mi palabra. Por eso voy a seguir conquistando el favor de los salarios para superar la crisis de agua, para superar la educación, para superar el paseo de la muerte, para avanzar en el empleo. Eso es lo que queremos en Santa Marta. Lo que digan de ahí adelante solo les propongo. Llamen al vocero del grupo DAON para que se den cuenta que en este punto el que tiene la verdad, la verdad con pruebas, soy yo. Tengo un documento que me enviaron ayer desde su campaña para que aprobara un borrador donde me decían que ambas campañas estaban de acuerdo en seguir. Pues por supuesto que él no lo quiso firmar y hoy sale a los medios de comunicación a decir mentiras. Por eso es que la gente no confía. Lo que queda claro en esta encuesta es que Aristide Herrera va subiendo en las encuestas. Vamos subiendo de manera vertiginosa y que campañas como la de él van bajando. Por eso creemos que el próximo 27 de octubre sí será posible el verdadero cambio. Quienes dijeron, tomaron la decisión de que las campañas no se unieron fueron ellos. Fue una decisión del equipo de ellos. Yo estaba dispuesto a cumplir mi palabra a pesar de que la encuesta tiene un margen de error del 4.9. Oígame bien, del 4.9 él ganó por una décima y yo estaba dispuesto a avanzar en unificación de las campañas. Pero fue el grupo que lo apoya a él quien dijo que lo mejor para la ciudad era que yo continuara. ¿Por qué iba mejor? Es la verdad, hay que decirlo. ¿Por qué vamos subiendo y ellos van bajando? Hay que decirlo también. Pero yo estaba dispuesto a cumplir de palabra. Lo que ellos dijeron fue distinto. Lo que pasa es que no dicen la verdad.